¡Suscríbete! 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 Propiste signores de lamas derecha en el monasterio de lawakana in jena las trabaja queAL, ¡Scríbete! pojempe se engere sodio del nacionalista en no32 Jahrhund, s Reyes, en el futuro, en el momento en que el Hrvati realmente vive en el mismo tiempo. ¡Dinamo! 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 Sredinom 80. La escupina de la mayor y la mayor navijaña Dinamo se llamaba Bad Blue Boys. Nuestro nombre es el programa. Los niños les gustan, les gustan, les gustan, les gustan, les gustan sus clubes. ¡Dinamo! ¡Dinamo! Vole ga toliko da je dalje navijaje za Dinamo iako se club zove Kroacija. ¡Viva! 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 BWC como una grupo de clases organizadas, empecé a Andespeto a suspeito en 1856. Mi nombre nos había resultado desde el trasno del tren de la Uhura de 10 millones de Havijacos. Todos los grupos de clases organizados se han logrado en español. el combate deiethos hoy en el titulado de Barbois. El tipo estaba de nombre que sigue siendo ARC en la serie de filmes. El portador era muy popular. El tipo estaba de nombre en Splita, después de la property. Barbois fue elegible en el siglo XIX. En 1942 pasa como Barbois nunca debería hacer problema. Son los romanos no tenían sus costumbres. y los otros equipos y los autopsis. Ellos eran grandes como una organización de la carrera. Pero también es una gran organización de la carrera. El organizador puede ser tu padre, usted, a su padre, usted, que va a la terapia de la terapia y la terapia de la terapia y la terapia de la terapia de la terapia. a la clube que se conviene a ir a la clube. Si se puede ir a la clube que tenga un saludo más de su trabajo, que tendrá un saludo más para ese clube. Porque ese clube se aportó a la clube. A esa es la diferencia entre los buey y los otros. Yo recuerdo que hay gran diferencia entre los bueyos. y hay muchas cosas. Cuando a gente ve un clínico de 12 años, va a ir a la Tecnu, un sal, un sal, un sal, un sal, un sal, un sal, no es un sal. Hay una serie de grupos de 300, de 400 personas, de todas las personas. Hay muchas personas que tienen pero también hay gente de otros lugares que no se les daozco y también hay muchos fanáticos entre ellos. Organización no existe. En el sentido de que estamos organizados a una jerarquia de la jerarquia. No existe, pero eso es todo improvisación. Organización no existe, pero no es una organización. Por ejemplo, hay gente con un gran cuadro de 300 personas. Así se organizamos. No hay gente con el mayor autoridad. Mejora que no me gusta ver a él. No me gusta ver a él. Si me gusta ver a él. A él se sabe mucho. Me gusta. Me gusta. Me gusta. El autoridad tiene que ir a la gente. Tiene que ser muy bien en el barrio. Tiene que estar en el barrio. Tiene que estar en el barrio. No puedes estar en el barrio. Tiene que estar en el barrio. Me gusta ver a él, En realidad, ¿quién va a ir por él? Si es lo que voy a decir. El visión entre los jugadores también crea con el nombre de los jugadores. El jugador del jugador que se mantiene para el club en el cielo y en el paco. El jugador del jugador de jugador con el club que se le gusta, se va a ir a donde sea el jugador. Por ejemplo, cuando eres un rocker en la canción de Rolling Stones, en Budimpeche o escuchas Kelly Femme, tú sabes exactamente cómo era. Pero tú, como jugador, nunca sabes. El jugador tiene un jugador, todo el jugador es diferente. Cada vez hay algo nuevo, cada vez hay algo nuevo. Cada vez hay algo nuevo. Cada vez hay algo nuevo jugador. Puede ser un jugador de jugador. Puede esperar, ¿no? Puede ser un jugador. 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 ¡Suscríbete al canal! Osim pustolovine i zeke peke, odlasti i nagostovanja odlične suprilike da se na tuđem terenu razbijanjem glava dokaže tko je bolji navijač. ¡Suscríbete al canal! Osim pustolovine se čuje retuče s policijom, što zbilje vjera tu red kako je na jašku grupu napravila, da je hrpa policijac, da je bilo vatan, da su dva bilo bolnici, pliče su da je nam umro. Osim pustolovine se čuje retuče. Osim pustolovim huliganskih ispada zaslušaju treće mjesto među europskim navijačkim skupinama i za teško pobjeduju engleski huligane iz Čelzija i Liverpoola. Ej! Nemajte ga pustolovine! Ja sebi smatram ultra sam navijačim, vedno bolji. Nemo gređe da se huligan, to opovrgavam, ali možda netko sebi tako i mi smatra. To je u redu, to je njegov mišljenje, njegov sklar. Čini se da neki čovjek kad čuješ da je neko navijač, za neki ljudi odmah znači da si huligan, automatski, automatski, da tog ne mreš pobijeti. To je ono, žalost. Mislim da se to više povlače za nama, nego što mi to smatramo da jesmo. I što više mi smo da nismo huligan. Šta znači biti huligan uopće? Šta znači biti huligan? Dođe u gradi i opljače na vlatarni. Jel huligan znači to da mi samo idemo na utakmice, nič drugo ne radimo i ne znam kaj. To znači huligan? Šta znači konkretno huligan? To je pitanje. Daleko od toga, mi idemo na utakmice, mi ćemo se potući ako treba. I ako ne treba, tu i tamo ćemo se potući. Ali stvar je u tome kuž, što mi svi studiramo, radimo, školujemo se. Imamo ženu i djecu. Pardon, dječka je pri par dana postao otac. Ima ženu i djecu, nije problem u tome, ne znam u čemu je problem. Zato treba prvo rašalaniti jednu situaciju, da se razumije što je huligan, što je navijač. Kad neko kaže točno što znači huligan, onda ću mu znati tek odgovoriti da li sam ja huligan ili ne. Svi pričaju kao nemojte se tuči, čak policija, znači kad je pošlo Kenja, nemojte se tuči, nemojte se tuči. Znaju da će se uvijek neko šora, to je tako bilo i biće za deset ište godina će tako biti. Mislim da pokušao ljudima objasniti da se već tuku, da se tu konda sa rukama i nogama, bez letvi, bez buca, bez kamenja, nožova itd. To je najvažnije, ipak misli, ja ne bih htio nikog ubit, normalno, to je utakljac. Može on mene mrzit, to ono, mrzim ja njega, ali ne baš toliko, znači on to da uvijek sad. Znavo bih huligani, ubirice neće. Treba razlikovati mnogometne te huligane i divljake. Huligan, recimo, kada je po gradu, okolika razbio, to je za mene divljak. Zna se kak se Bedlo Bojsi ponaši u ovom gradu, da... Nećeš da me zauči u autobus i šajbu izbit i tako, to je primitivizam. Može moriš da smo na ovom huliganu, ipak naš. Jebi ga, pojam tog nogometnog huligana je brani svoj klub, do nikakve, jednostavno nema granice. Ljube je prema tom klubu i brani se tak da nema granice, tak se gleda na to. Gdje je ljubav, blizu i mržnja. Plava krv, Bedlo Bojsa proključe na spomen tri riječi. Split, hajduk, torcida. Koliko puta čujemo torcida, ovo torcida, ovo. Bajlo Bojsi nikad ne čuješ ništa podobno. Samo čuješ pološe. Dorke na huliganu. Pusti to ovaj. Ajde to što kažiš. Uvijek kontor. Kaži, majice. Uvijek kontor, splita i ovaj, ovaj. I uvijek. Uvijek kontor, sluši. Uvijek kontor, sluši. Uvijek kontor, sluši. Oni su Hridokovci, dalmatinci. Mi smo purgari navijači Dinama i mi se ne podnosimo, ne pušimo se. Uvijek kontor, sluši. 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 To prerastu mržnju. Kad meni dođe neko ko mrzi ovaj grad, i dere se ne znam, gazi i purgere i tak to. Ja ga mrzim normalno, mi se zato ok. Ja sam purger, on vređa moj grad, vređa mene, i moram da ću ga mrziti. Pa neću ja njemu reći nemoj dečka. On dobro znaka je radi. Svaki je dobar kad dođe u ovaj grad, torciran mislim kad dođe, oni znaju da čim dođe ovde, da je nama nametio. On je došao to provocijati. Da, što rade, radi su namjerom. Visto kad ja odem u Split, no rado sam ja došao tam da pokažem da je Zagre bolji, da smo mi jači i bolji u svemu i tak dalje. Činjeni se da su cigani i uopće njima nema šta pliča. To ih su imali veždju prema Zagrebu, zbog to da je glavni grad Hrvatske, zbog toga što ono, što ono. Uvijek su našli neki razbor. Oni su gamadi, to je to. Danas gamat su spličani. No krajem 80-ih, uoči raspada Jugoslavije, pogradni nazivi bili su rezervirani za navijače srpskih klubova, partizanove grobare i delije, navijače crvene zvezde. Nogometno suparništvo podhranjivano je nacionalnom nesnošljivošću. Srpski političari težili su za očuvanjem Jugoslavije, u koje bi ostali narodi plesali kako Srbi sviraju. Hrvati su se doma opirali, a najglasniji su bili navijači Dinama. Stadijoni su postali pozornicom političke borbe, u koje se? Hrvatski narod džudećiq iz ozjepljenjem, okupi oko Hrvatske Demokratske zajednice i njezinog predsjednika Franja Tudžmana. Bed Laboosei otvoreno su stali na stranu HDZ-a. XXXXXXXXXXXXXXXXXN que se ha gustado mucho el coalesce de la coalición de la comunidad, los comunistas no se han entrado en la área. Y, normalmente, con la gran nacionalista y la revolución, se convirtió a la gente a los otros. Y esto fue a mío, ¿entendiste? En el curso de la Universidad de Zagreb, donde se organizarían una comunidad de estudiantes que podrían apoyar a la comunidad, porque se han dividido en la transparencia BBB para la comunidad. Esto habla mucho sobre esa parte, pero también habla sobre ese tiempo. En el año 1990, en el primer Hrvatski demokratsca, la nación de la nación fue a la punto de brenja. La Yugoslavia se pucó por los chavos, a Dinamo, el 13 de julio, en el Zagreb, jugó contra la crencia. ¡Vamos a ver! Bueno, un poco nacionalista, ¿sabes? Para Dražo, para Vojvodu Vuka y demás. ¡Ale, su su suerte! ¡No, su suerte! ¡No, suerte suerte! ¡Ay, no! ¡Crescuad! Creo que los futbolistas, no pueden tener aportes zándone. ¿Crees que tienen? ¡Lo si? ¡No, si los me se dejo! ¡No, si nos acercan que os queráis de hoy pero no puede ver! ¡Ay, si me! Voy a tener la escala. Maksimilskis stadion se convirtió en la primera escala de la Comunicación de la Hrvata y la Srva. ¡Para la Comunicación del Hrvats y la Hrvatska! ¡Es un grupo de jugadores de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación. ¡Puay! ¡Puay, puay! ¡Puay, ¡puay! ¡Puay, puay! ¡Puay, puay! ¡Puay! ¡Puay, puay! ¡Puay, puay, puay! ¡Puay! Aunque el principio del año comenzó el viril, La policía pendració solo en Bad Blue Boise. No hay nada. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Es muy triste. Es difícil de describirlo como es. Hoy no habría tenido que suceder. En el estadio hay alrededor de 1.5 o 2.5 policías. En el estadio hay 200 o 300 muñejos con los señores en su cabeza. Ellos reaccionaron muy bien. Y hasta luego se ha llegado a la propuesta de la organización. Ahora, como todo lo ha pasado, no sé. 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 En la razón. En la razón. El club de contratos. Los hombres, los v holy girlos de los soloos. Ya se convirtieron en el 5.000 trabajos, el estrés en el 6 de la ciudad. Uno de los que contrataron en el 5 años. El camposo de la cárcel. No sé. Los carreros pertoen a la carrera. Los pies se derrotó con Dinamo en un uniforme. 13. Runa 1994, en la ciudad de la ciudad de Maksimirsky, se presentó un mensaje en el momento de derrotación de Bad Blue Boys. Los dinero se recuperaron los avijadores. DINAMOV GRB 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 y el grado y el Dizamo y todo lo que fue positivo en la pobresa y en la pobresa y en la pobresa. A vos, dragos, dragos mladores que no saben esto, que no saben lo instrumento de alguna provocación, ¿sabes dónde hay Dizamo? Dizamo en nosotros, en Cufri, en Srebri y en Panchevo. ¿Hocete li opet? Vratstvo i jedinstvo se nima. Prebo tome, prebo tome, ne naslijedajte, ne naslijedajte provokatorima, imamo mi sve to ime Hrvatsko i sve ono sve to što je u povesti Hrvatske bilo, a nikad više neće uzapustiti nikakve gluposti kao što su Dizamo, kao što su Jugoslavija, kao što su Balkan. Iso iskamo da te vodi onak na uzeti, jer nemamo 15 godina, mi mami imen tata da će vam mene voditi i reći da ti će to s kambio, jer te neće to tak ići. Jer zapravo ja, to što vam starij, što ja znam neko bio, ipak ja to, meni izgleda starij išem na te utakmice, išao je jebati, znam, i bio od dvoje djece, spavo u Splikozu, s prve tam na klubi je jebati, ima ženu i djece, mislim, idem kukvinac, izgleda na te utakmice, evo ti sad da mi dođe neko i da mi tak, na taj način to promene, pa krio mi je. Pa ljudima se jez gadilo, ne samo i na ovci, nego, to ime je Kroacija, viči ljudi jebeš Kroaciju, zapravo stvarno ružno zvučio, zamisliti da si to krajem 80-ih čuo, za vrijeme onih nekakih krepucanja, s timem da neko viče jebeš Kroaciju, frajer bi vjerojatno leti iz tribina, a sad viči koja je absurd, deset godina kasnije ljudi viču jebeš Kroaciju, volim Dinamo. To je to, mislim, a čak velimi, da je većina ljudi za tu Kroaciju, velim, bedlobojici, vjerojatno bi vikali Dinamo, ali ne bi bili toliko goršini, neću sad o postucima opet govorit, ali velika većina, ne samo bedlobojica, prije svega, to treba naglasiti, da cijeli stadion viče Dinamo. I ta je sve smiješna u meni. Ja mislim da koliko god to nama sve izgleda kao nekakva gorčena borba, sukobi, prepucavanja, to će jednog dana biti smiješno, da se klub preko noći i voljom zapravo predsjednika republike nazvao Kroaciju. Zemljivimo Badao Kroaciju. Kroaciju, zaradi se volinu Kroaciju. Zemljivimo Badao Kroaciju. Zemljivimo Badao Kroaciju. Zemljivimo Badao Boaciju. Borbu za vraćanje njima svetog imena Bedlobojici nisu ogrančili samo na vlastima neugodan Krogstrbina. ¡Suscríbete al canal de la ciudad! En el año 2019, la petición fue un petición. Fue un poco de 10.000 подписos de la parte de la BEDLO BOIS. Y la petición no se puso solo de la BEDLO BOIS. La primera brigada de la iglesia. La alta de los puentes, la ADZ, la parte de los líderes de la República. La parte de los líderes de la República. La parte de la parte de la parte de la BEDLO BOIS. Fue un poco de 10.000 подписos de la petición. En cuanto a la parte de la parte de la BEDLO BOIS. La parte de la parte de la BEDLO BOIS. La parte de la BEDLO BOIS. La parte de la BEDLO BOIS. Sat span. naturally hicieron a hacer un petición. A Taking a Hunger World. En el año 2019, la parte de los líderes de la BEDLO BOIS. Para escuchar, la parte de la BEDLO BOIS. Veamos que la parte de los líderes de la que iba a haber acompañado. El plat ante el baza. La parte de los líderes de la cuna de lavero. Así que la presencia era. ¿Cómo se cayó el estado? Sufrirme al gasatorio. Estamos llegando el estadio Maksimis y nos confiamos a todo lo que podemos dar. Se deberá, no deberá, qué deberá, qué no deberá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? We bought those 11 litros de benzina, ¿qué es necesario para que se nos pague? Y es que se nos pague una toda la tribu, la protetiva, la lupa para los jugadores. Y así se pague el rechazo para que se pague la llave. Y así nos llegamos a la llave. No hubo ni nada, no hubo ni nada, pudimos ir dentro. Nos fuimos dentro, volvimos con benzina y volvimos. Nos fuimos fuera y volvimos. Nuria nos agarró por Maksimiro. Pobre, volvimos, volvimos. Creo que la mitad de la ciudad estaba en la sala de informaciones. En los comentarios, yo creo que la mitad de la ciudad. ¿1200? Sí, a veces llegaron. Al día de una, uno se falló. Cuando uno se falló, se debe de que todos se falló. Ya se sabe cómo es nuestra política. Por mí me llegaron a la escuela, me llevaron a la escuela, con el cuerpo de la escuela. Puedo ir a la semana a las 7 horas. El estrés de la ciudad, me fui a la semana a las 3 horas. No, no, en la noche. Bilo es todo y todo, hasta que no soy cognizante. No tengo grandes problemas ahora. No puedo ni a mi trabajo. Cuando miran la obra, me voy a dar la obra. Pero, eso es todo lo que hago solo. Solo lo hago solo. Este es un stagio de la lluvia. Cada uno cree que necesita, o el otro no. No es necesario, pero es importante que los niños se trabajan no solo de la paz, ni de la paz, ni de la paz, ni de la paz, ni de la paz. Ellos quieren dar la atención a la fuerza, que no es malo o malo, o malo o malo, para que no puedan hacer nada más. Y eso fue la clave de este año. Para los niños todos los días. ¡Gracias por ver el video! 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 Creo que es realmente divertido y agradecer a hablar de que la política se trabaja con los líderes y con los líderes. No hay nunca. ¿Qué es la política con los líderes y con los líderes? La la mayoría de los líderes, los líderes, los líderes hacieron a la Presidenta de la República de la República, en los líderes. ¿Qué es la política con los líderes y la ciudadanía? que la mayor oporción de la vía debe ser una gran grupo. Lo que no existe en el mundo. Nosotros no somos muy inteligentes. Tenemos muchos sabores de este pueblo, muchos de los posibles, pero no sé por qué se ha llegado. En los 50.000 estudiantes en Zagreb, con tantas intelectuales, tantas conocimientos, tantas sabores, ahora no son sabores de los hombres. Nosotros no somos muy inteligentes, sino que no es muy inteligente. La mayoría de los estudiantes de Zagreb, se llenan en cafos, y el objetivo de ir a salir, ir a beber una comida, y comprar un vehículo auto, es el objetivo de la mayoría de los jóvenes, pero nosotros, los hombres, deberíamos tener una fuerza de la fuerza, una fuerza de la fuerza. Eso es absurdo. Es tiempo para que los hombres se vean, para que se vean, que no es el objetivo de escuchar el ADZ. Nosotros no es el objetivo de escuchar el ADZ. Nosotros no es el objetivo de escuchar el DINAMO. 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 pero los otros, pero después de escuchar el DINAMO, después de escuchar el DINAMO, después de escuchar el DINAMO, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.